Estamos los dos centrales solos y lo que tenemos que hacer es estar muy atentos al delantero. En España casi todos los equipos juegan con un solo delantero, así que uno tiene que marcar y el otro tiene que estar libre. Siempre atentos y se dribla al central. Estar un poco en diagonal, buscar esta diagonal y si superan a Carlas yo puedo llegar a hacerle la cobertura y entonces Carlas me haría la cobertura a mí. Siempre en el uno contra uno tienes que estar muy seguro, si entras al delantero, de que robarás el balón, porque si no, aparte de que eres el último hombre, si haces falta, puede ser una tarjeta roja y después, si se va, se queda solo con el portero. A mí lo que me gusta siempre es dejarle a un lado y que él se vaya para allá. Siempre es importante saber el delantero o el jugador que tienes delante, si es mejor en banda derecha o izquierda, para siempre buscar sus puntos más débiles. Bueno, pues tú tienes que intentar llevarlo para un lado, siempre. Nunca ponerte recto, ¿sabes? Porque si tú estás así, recto con él, él se puede ir por un lado o por el otro, entonces tú eres más débil. Tú tienes que obligarle a que vaya para un lado, porque así él, si se la toca larga, tú puedes siempre tirarte al suelo o tocar el balón. Pero si tienes la duda de si te va a salir por aquí o por aquí, siempre es más complicado.